¿Ha pasado por aquí? ¿Corriendo o andando? Corriendo. Todos me decían que la persona en la que más creía en el mundo... ¡No vuelvas a huir de mí! ¡No puedes! Era un monstruo. ¿Recuerdas al rey del pantano? ¡Ayúdeme! ¡Por favor, antes de que vuelva! ¡Helena! ¡No! ¡Madre! ¡Ayúdeme! Soy su hija. Volveré a por ti. ¿Qué están haciendo en mi casa? Su padre escapó anoche mientras lo trasladaban a la prisión de Alger. ¿Tu padre? ¿Se ha puesto en contacto con usted? No sabe dónde vivo, no sabe nada sobre mí. Nadie sabe que Jacob Holbrook es mi padre. ¿Quiénes son estas personas? El rey del pantano fue detenido hace 20 años, cuando la mujer a la que secuestró logró escapar con la hija que dio a luz. Estaba en cautiverio. Ojalá me hubieras contado la verdad. ¿Esto ha estado aquí todo el tiempo? Joder. ¿Qué te ha asustado? ¿Está aquí? Tengo que hacer algo. No puedo decirte qué es. Siempre debes proteger a tu familia. Y un buen cazador necesita un buen cuchillo. Tienes que sacártelo de la cabeza. Él me hizo esto en mi primera cacería. Y estas eran las únicas lágrimas que quería ver. Cerraremos las puertas con llave. He esperado toda la vida para volver a verte. No estaba segura de lo que sentiría. Este es nuestro lugar. Es nuestro hogar. No hay nada más puro que el instinto de supervivencia. Tienes que cazarlo tú.